Miren gente, estamos en el Museo Nacional de Arte en Vóltimo. Vamos a caminar. Es que se ve como las películas, que salen los romanos, los leones y estas flores. Se ve como el color de las cherry blusas. Y aquí está el gran león. Miren. Lástima que el reflejo del sol da esa línea en la pantalla. Pero miren, está la entrada al Museo de Artes. No sé qué símbolo es este. Está bonito, la verdad. Vamos a ir a ver por este lado. Qué viento, gente. vamos a ver estas estructuras esto es un hombre, un robot, unas piernas mire con su bebe en el cuello ya escuché música en el otro área gente si en caso hay música saben que no voy a poder hablar por la cuestión del copyright que espero de que no pero vamos a ver aquí esta es una área de un pequeño parquecito que está aquí afuera quisimos grabarles acá primero y luego pues ir a las instalaciones ahí adentro miren la florecita ya empezaron a nacer y y y y y y Gracias por ver el video 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 Bonitos los árboles, el edificio, toda su granita, este hombre guapo que está ahí sentadito No le gusta salir en los videos Yo siempre lo estoy tomando gente Y aquí tenemos otro león Ahí, les mostré cuando veníamos entrando, esta era por la parte de atrás Así que el lugar está bonito Se ve como en las películas, no sé si usted ve las películas de salianos romanos con esas estructuras, con esas gradas y esas simientes así como esto Con esos pilares tan fuertes que se ven Quiero a ver cómo se ven, vamos a ver cómo se ven por enfrente Ahí están todos los carros de las personas que han venido a visitar, tanto el museo como el parque ese que está ahí Pero como por el tiempo que está ahí, no hay florecita, no hay florecita, no hay florecitas, no hay hojas Pero mire cómo se ven los pilares acá enfrente Bonito, ¿verdad? Dice que son Finas artes Museo de finas artes Así que gente Este fue un video más, cortito video Pero con mucho cariño ¿Verdad? Así que No dejes de suscribirse a mi canal MariselaVlog503 Activar la campanita de notificaciones Y pues nos vemos en un próximo video gente Cuídense